¡Gracias! 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 por el que en un parámon que lo brancó me aclaró a Dios. No pagará decirte a quien me comaba la tinta miasma, en un parámon que tenía que venir a la luz. Y en un parámon que tenía que venir a la luz, y en un parámon que tenía que venir a la luz. Y el que era deseando nunca de la vida me respondía. Me he visto que yo amasada por el que compara, que por el aves para callar, que en tus sigan, en cuando descarona lloraba el que pones allí. O de que yo me levanté en Barataná, que en una lucha de Dios patina que yo, que en para otra generación no lo van a engañar. Gracias por ver el video.